Y todos bienvenidos a una emisión de Horizon 2 Forbidden West, estamos aquí en el desierto ¿Y de qué haces aquí? Bueno, pues mira, pues hemos hablado con la de los susurros, esta es la que te cuenta los susurros, no, los rumores Y me ha parecido una emisión secundaria, dice, habla aquí de una caravana o serán, de no sé qué, de que se están metiendo aquí en lo este Vamos a ir a ver qué tal, he aparecido en el lugar más cercano que es este de aquí y tengo que ir en dirección contraria Tenemos que ir en esta dirección para, oye, para ir a hacer esta emisión secundaria, no es un recado, es una emisión secundaria Y de hecho, bueno, pues, a ver, la emisión secundaria la estamos viendo, así que vamos a ver esta también Vamos a llamarnos aquí a la montura Aquí está Aquí está nuestro colmilludo No veo por aquí ninguna máquina que me interese, ¿no? Ponía que era zona de recolectores, pero no veo recolectores por ahí No veo ningún recolector por ahí Vale Volvemos al desierto, ¿eh? Hace tiempo que nos dábamos por aquí Vale, esa obera ya está descubierta Vamos a seguir recorriendo el camino Parece que hay otra obera por aquí delante Vale, ojo, aquí hay cositas, vale Veo que hay una emisión Veo que, bueno, está la emisión pendiente nuestra Y después este que nos va a encontrar aquí un rumor, ¿no? A ver, a ver, cuéntame, cuéntame, señores Eso es verdad Ya ¿Cómo? Vale, me está hablando de ubicaciones de campamentos De los rebeldes, ¿no? Vale, y ahora Vale, y ahora Podemos o bien hablar con este Que nos va a dar una misión nueva O bien hacer la misión Ah, y aquí también está Está Talana aquí también Vale, 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 vale Aquí se nos junta todo, tío Bueno, vamos a hacer lo primero que es esto Chispas y acero Una joyita en plena chatarrería ¿Perdona? Por mi martillo Yo te conozco Tú eres la tal Nora ¡Ja, ja, ja! La Redentora ¡Mi salvadora! Y llegas justo a tiempo Me llamo Porgu Furgador Soy el jefe de los expedicionarios Supervisores de mercancías valiosas de Porgu ¿Y de qué debo salvarte exactamente? Muerte y desesperación, mi cantente amiga Esta expedición se ha topado Con un pequeño bache Por aquí hay un túnel secreto Un pasadizo de los antiguos ahora descubierto Lo crucé con la mitad del equipo Se supone que la otra mitad iba detrás Al cabo de unos días solo salió uno Tiritaba como en agua helada Solo dijo que la muerte y la oscuridad Les cazaron cuando el túnel se derrumbó Murió con los ojos desencajados He estado en la salida oriental del túnel El camino está bloqueado Y había un cuerpo De un excavador nuestro Pero no había rastro de los demás No alces mucho la voz, ¿vale? No hay que asustar al personal Se niegan a seguir con la excavación Hasta que sepan seguro que van a salir ¿Pierdes a medio equipo y te preocupa la excavación? No podemos dejar que su sacrificio sea en vano Además, ahora que estás aquí Nuestros arenosos días tocan a su fin Ayúdame a reabrir el túnel Y te daré una parte como a los excavadores ¿Qué me dices? A ver, esto es con un Karya ¿Un hombre llamado Amadis? Siempre recogemos viajes por el camino Un Karya, un Banuk Nunca me aprendo sus nombres No se suelen quedar Pero tengo un explorador Que igual lo sabe Dice que le gusta conocer gente Está por allí Charlando con una cazadora Karya No recuerdo que ella se uniera a la excavación Gracias Sí, justo con quien está hablando es con Talana Ahora hablaremos con Talana también O no, ya veremos cómo ajustamos esto ¿Es tu base de operaciones? ¿Qué operaciones? El plan era continuar al sur Cuando el resto de la expedición se nos uniera La excavación está pasando esas dunas Pero ahora el equipo no se moverá Hasta que se solucione lo del túnel Incluso han bautizado este lugar Ninguna parte Creo que se burlan de mí Sí, eso creo Sí ¿Cómo descubriste ese túnel secreto? Gracias a mis dotes de excavador Tengo buen olfato para los mejores yacimientos Vale, está bien Oí hablar de tres Oseram Que conocían un modo de burlar a los Tenak Explotar las excavaciones del oeste Así que puede que contratara a alguien Experto en buscar y encontrar Un espía Verás, si los rumores son ciertos Las excavaciones darán para unas cuantas operaciones Pero alguien tiene que dar el primer paso Montar un campamento base Organizar el abastecimiento Defender el lugar de las máquinas Supongo que los Oseram Convertirían la arena en esquirlas Exacto Muy bien ¿Qué sabes de esta zona? Bueno, al norte están los salvajes Tenak Se dice que beben sangre en vez de agua Así sobreviven en este aerial El sur lo tiene todo Muerte, desierto y excavaciones Imagínatelo Una vasta cripta de los antiguos Ruinas de metal retorcido Enterradas bajo la arena Custodiadas por máquinas tan feroces Que desearías que fuesen rapaces Abalanzándose a por ti Ni los Tenak osan adentrarse en las ruinas Solo los más intrépidos exploradores Un poquito flipado aquí mi colega ¿Qué te puedo hacer con el túnel? Un poquito, un poquito Mi redentor Del equipo atrapado, no de tu excavación Es lo mismo ¿Es eso de allí? Así es Y ya que estás ¿Te importaría buscar mi cofre? Se suponía que el segundo equipo Traería el resto de suministros No querría perderlo ahí fuera Lo talló a mano mi querida madre Te lo traeré si lo encuentro Te lo agradezco Suerte llama de acero Llama de acero Vaya nombrecito nos ha puesto este señor ahora Vale, hay que ir al túnel El túnel que está En esa dirección Vale, está a 100 pasos No está lejos Por aquí tenemos a Talana Que es otra misión Y por ahí hay otra misión Bueno Parece que vamos a tener que Poblar más bastante por esta zona Así que Vamos a ir Cumpliendo poco a poco ¿No? A ver, ojo Vale, podría haberme puesto este arco Es una paloma No, no creo No se haga falta nada de palomas Ahí está lo mejor, sí A ver Son muy tres Consumo comida para potenciar diversos atributos Tío No consumo comida nunca A ver, la comida aparece aquí Vamos a la comida Guiso local Tío, pero la comida hay que ir a prepararla A ver, ¿esto qué hace el guiso local? Vale, tengo más vida Vale, voy a estar un rato con más vida parece Vale, aquí hay fulgorita Sí, podría volar esa fulgorita Vale, vámonos Va adentro Saca el gancho Aquí hay un cofre No, pero que sea este cofre Supongo que será uno más adelante Aquí hay alguien con vida Eres real Creí que estabas soñando ¿Qué te ha pasado? Un espanto en la oscuridad El mundo tembló ¿Una máquina? No llegué a verlo La caravana Tuvimos que huir Todo se vino abajo Me arrastré No podía escapar Logró salir alguien Y encontrar la primera caravana Sí, hubo alguien Bien Al menos No estoy sola Bueno, me he dado aquí Que ya sí está sola Parece que algo enorme Atacó a la expedición perdida Ojo Ojo a ver la máquina Que vamos a encontrar aquí A ver la máquina Que encontramos aquí Aquí hay un registro Taja fuerte A ver Ven aquí ahora mismo Josh Primero tengo que llegar a la caja fuerte Josh, no Necesitamos lo que hay dentro Está cerca Déjalo Conozco a ser tú No mejor que nadie Trabajo aquí Da tiempo Pues no sé Yo soy de tiempo No sé Yo soy de tiempo esto Pues hasta que se viene abajo Y no sé qué máquina Vamos a encontrar aquí Voy a tener preparadas Flechas signas No, a mí tampoco me gusta Desbloquear Tiene coche Vale Poco a poco No, no, no voy a ir rápido Porque no sé No sé en qué punto Nos vamos a encontrar aquí Vale Un hormiguero alfa Otro cargador por aquí Vale Vale, las máquinas alfa Si no me equivoco No tienen debilidad Nada No sé si es un ataque silencioso Me la cargo Sí No estaba seguro Cuidado, cuidado, cuidado 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 El hormiguero aquel Que casi me ve Vale Solo me queda el hormiguero Tiene debilidad El plasma Pues ya no tengo nada De plasma Desprendible Vale, márcame lo que sea Desprendible Explosivo Desprendible Vale Ah, que ha pedido refuerzo Maravilloso Maravilloso Vale Golpe crítico ahí Dale Vale Esta me la he cargado Me la he cargado Me la he cargado Vale 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 Tengo que he llegado Otro cargador por ahí Vale Este Hace un crítico Hace un crítico Este Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Pum Buena hostia Venga A tu casa Oye Oye, el guiso El guiso por lo que veo Ha durado mucho El efecto del guiso Después me dice que si las comidas Bueno, a ver Entiendo que el guiso También fue la primera comida Que nos dieron y tal Pero Yo creo que eso tampoco Yo creo que tampoco Merece mucho la pena A ver Voy a tener el otro guiso Por aquí preparado Para utilizarlo Cuando vayamos a enfrentarnos A la siguiente Y a ver lo que dura A ver Recoge esto Me llevo esto de aquí Y esto es Esto lo ha soltado El cavador Vale ¿Por dónde Por dónde marcho? Para disparar a setas cercanas Crearás una zona temporal En la que usar sigilo Y lo verdad que podría usar El tema de las bombas de boom Y tal Que no las he utilizado mucho Si, tu foco va a tener que descubrir algo Desbloquear Mira Vale Pero creo que eso No es lo que estamos buscando Esto los puedo desbloquear Y puedo ir cogiendo más recursos Pero No es esto lo que busco A ver No, aquí como mucho Voy a encontrar más recursos Y ya está Ojo Que todo lo que coja Bueno, ese No golpe No golpe No golpe Quiero que desbloquees esto de aquí Eso es Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Ah, joder Allí Joder Bueno, da igual A ver, tampoco he estado perdiendo un tiempo Que he estado cogiendo recursos Vale Eh Pégale un tirón Vámonos Tira Ahí Con fuerza Con ganas Y me estoy al túnel Hostias Es como si viniera de más adentro Venúo rugido ¿No? A ver Desde aquí todavía parece que no Que no visualizamos nada Mejor me largo de aquí Hay una salida más adelante Nos ralegamos Bueno, bueno Yo cojo esto tranquilamente, ¿vale? Y ahora ya Sí Nos ralegamos Hombre Se ha metido Se ha metido bajo tierra Ahí está, ahí está Buah, a ver Si tengo que ir a una de estas Me dé tiempo a marcarlo Ahí, ahí Depósito de agua refrigerante He salido ahí adelante Voy a moverme Porque si no Parece que no va a salir De bajo tierra Márcalo, márcalo Cuidado con este Ah, si se mete bajo tierra Lo pierdo de vista A ver No, no, está marcado Está marcado Está marcado Pero todo el tiempo Que esté bajo tierra Está bajo tierra Vale No sé si a este se le quema O qué se le hace ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Eh ¿Agua? Aquí es débil Aquí es débil ¿Al agua? No sé si al agua No sé si al agua Pum Hola Hola Vale, no sé si es al agua Pero bueno Vale Eso ha explotado Incluso estando Bajo tierra Vale Vale Ahí le he pegado Una buena hostia Un poco molesta Aquí mi colega El topo ¿No? Eh ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si lo electrico Igual Vale Vale, vale, vale Es débil Contra daño eléctrico Joder No le he dado Vamos, vamos, vamos Déjalo Vale A ver si consigo Desprenderle esto al menos ¿No? Vale Mierda Uf Perdido Otra, que vida Este Todavía le ha quedado Un poco Todavía le ha quedado Un poco Me está pegando Buenas hostias ¿Qué hace allí? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pum! Ahí está Justo debajo ¿Me puedo dar? ¿Me tengo para Engancharme ahí arriba? ¿Me he dado para Engancharme ahí arriba, tío? No No, no hay Vale Uf ¿Me he dado para Bajo tierra, tío? ¿Dónde está? Viene, viene, viene 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 Uf Viene y me dio Viene y me dio Si no se hubiese jugando Un fácil Me habría matado ya, creo Vale Es así Lo he esquivado ¿Viene? Esta no ¿Tú? ¿Te mueres ya o qué? Eres pesadísimo, tío Muérete ya, ¿sabes? Muérete ya, tío Por favor Joder, el topo, tío Joder, el topo Bueno Vamos a curarnos, ¿no? Vamos a curarnos Que falta hace Y voy a coger Todo lo que he ido soltando Eso He ido soltando Bastantes piezas Además de Cofrecitos y Y cosas que habrá por aquí Coge, coge Coge Vayas Porque Madre mía Coge vayas Porque madre mía La que me ha dado Vale Esto por mí No sé si tú me vas a dar algo Que me haga falta o no Pero yo te mato Por aquí Esto es más agua refrigerante Esto no sé lo que es Ah Un buitre No sé quién ha matado Un buitre este Vale El cofre de Porgu No sé para qué vale Pero me lo llevo ¿Aquí qué pasa? Ah, trae Poco que hay un montón de cosas, ¿eh? Bueno, ya no nos queda Registrar al topo Por supuesto Vale Hay un alijo Para forzar Incluso Y esto contiene Guardabosques Oseran Un atuendo, ¿eh? Pues igual es interesante eso A ver No es para todos Una carta escrita Con glifos vastos Pero elegibles La tierra de los clanes Capitán Sartor Lo mando de vuelta Meridian Sabes quién era Árabe El hombre del mundo Y famoso explorador Muchísimo texto No, no, no No me apetece Después del enfrentamiento Contra el topo A ver Esto Venga Lo llevo todo Lo llevo todo Más agua refrigerante El topo ha ido soltando Un montón de agua refrigerante El topo no era débil El agua Claro ¿Cómo vas a ser débil Al agua? Si no paras de soltar agua No, no tendría sentido Vale ¿Y este árbol, tío? Es un árbol Sí, sí, sí Es un tronco Que se ha formado Alrededor de esto Ahí arriba hay algo Hay un cofre Pero no tengo forma De subir No, yo creo que no Yo creo que no Que no puedo subir por ahí Vale ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir de vuelta Busca la entrada A la sección Este del cañón Bueno, mira Como se desliza Alloyer Que esa pared Se vino abajo Durante el ataque Del topo El resto correría A la parte oeste Del túnel Tratando de llegar Al otro lado Puedo volar esto Y eliminar los restos Vale Pues Vamos a volarlo A ver Y el otro lado Hola, mamá Tenías razón Ni siquiera he podido Llegar a la caja fuerte En el turno Reinaba el caos Había explosiones Y de todo Mis cosas Me iban a servir De bien poco Quiero que alguien Encuentra esto Que lo coja todo El código de la puerta Es 2054 Ahora estoy atrapado Con dos familias Los he llevado A la sala de mantenimiento Para refugiarnos Un crío de 6 años Acaba de derramar Al agua sin querer La batería se me va A acabar Y no hay cobertura Creo que nadie Vendrá por nosotros Espero que hayas Tenido más suerte Que yo Que quiero No sé Se lo está diciendo El código de la puerta Es 2054 ¿A qué puerta? ¿A qué puerta Se refiere Este Este Joss? No lo sé Tiene que haber algo Por aquí Con esto ¿Eh? ¿Es para aquí Esto va a explotar? Estos brillan Como si fuesen a explotar ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Tengo aquí Un bombazo? Joder, sí Quizá, maybe Lo que me ha dejado Ahora con interés Es lo de La puerta esta, tío Código de la puerta 2054 A ver Eso te lo están diciendo Para algo No sé para qué será, tío Pero Quizá hay unas Unas reliquias Por aquí cerca O algo No lo sé No lo sé, tío Por aquí Yo tampoco he visto nada Por aquí Tampoco he visto nada Claro A ver Si el archivo de sonido Está ahí Entiendo que Todo el tema este De estar cerca Consola de acceso A ver ¿Dónde está eso? Espérate, espérate ¿Dónde está eso? ¿Y esto? Esta puerta Necesita un código Para abrirla Creo que Encontré un álbum En el otro lado Veré mi registro Sí, sí O sea, es que yo pensaba Que esta era la parte Del túnel Por el que habíamos llegado Pensaba que aquí Es por donde habíamos llegado Por eso no No me he metido a mirar Mira, esta es la caja fuerte De la que hablaba Ah, aquí hay que desbloquear Y yo intentando explotarlo Vale, desbloqueame esto Vale, vale Pero yo aquí Tengo un montón de cosas Que llevarme Todo esto yo me lo llevo Habrá cosas para vender Cosas que serán para crear Comisión Y cosas que Bueno, ya le encontraremos Alguna utilidad Seguro Creo que he vuelto A la tierra de nadie Ahora será más fácil Ir de un lado a otro Sí Aquí tenemos esta hoguera Vale, ¿y por dónde está? Hostia, es que he atravesado Todo esto Vale, justo tenemos Una hoguera aquí Que nos va a permitir Hacer un viaje rápido Hasta allí Vale Pero por aquí, antes Hay algo que me interesa Hay cavadores alfa Aquí hay un zancador alfa Otro más Mucha máquina, ¿no? Me hacen falta zancadores Para Para lo de gallo ¿O que para los sabotajes? No Pues si no me hacen falta Zancadores Tampoco cavadores Se me piro Vámonos Vámonos A ver, aléjate Aquí Campamento de ninguna parte Vamos a seguir Hablar con Con ese señor Sí Formos Hola ¿Cómo va lo del túnel? Encontré a los demás Uno de ellos Siguió vivo Al menos un rato Por lo visto Un topo los atacó Mientras se abrían camino Pobrecillos Un excavador puede morir De muchas formas Pero esa es una De las peores Bueno Me ocupé del topo Y ahora el camino Está despejado Sabía que lo harías Y No habrás encontrado Mi cofre Por casualidad Aquí tienes Chispas luminosas ¿Hay algo que no puedas hacer? Ten La paga prometida Libres de amenazas Haré que apuntalen Y despejen el túnel Después enviaré Otro equipo Y montaré Esta expedición Como es debido A la excavación Bueno Lo que tú digas Crack Hemos completado Esta misión secundaria Llevamos media horita Ya hoy Quizás un buen punto Para dejarlo Aquí Espero que os haya gustado Chicos y nos vemos En el próximo episodio De la iPhone Zero No Zero No Por iPhone 2 Por vídeo muestra Chao Game over Genera Yo Ch No 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 Gracias por ver el video.